...bienvenidos al Valle del Guadarranque... ...un enclave aquí en mitad del Geoparque de Villorca, Sibores Jara... ...es uno de los valles más aislados y de... ...y podríamos decir, más salvajes de... ...un rincón salvaje de Extremadura... ...y aquí estamos ubicados, este proyecto árbolé... ...en este contexto natural, haciendo un proyecto... ...por la recuperación, la conservación... ...y puesta en valor de la biodiversidad agrícola... ...concretamente en el tema de leñosos y de frutales... ...porque la biodiversidad agrícola es muy amplia... ...y puede dar mucho juego, nosotros estamos centrados... ...en temas de variedades de frutales... ...principalmente de la Península Ibérica... ...y tenemos también variedades de otras partes de Europa. ...como trabajamos, pues mucho trabajo de prospección... ...hablando con, sobre todo, el perfil son abueletes... ...¿no?, gente que tiene un conocimiento... ...o que lo cultivaba anteriormente... ...o lo cultivaban ya sus antepasados... ...porque claro, cuando hacemos trabajos de prospección... ...es tan importante la persona como el árbol... ...el árbol, es verdad que tiene un patrimonio genético... ...muy importante y con sus peculiaridades... ...pero claro, el conocimiento enno botánico... ...que viene asociado a ella... ...está casi tan importante como el recurso genético... ...entonces aquí, al final, ya tenemos... ...una colección interesante... ...de más de 300 variedades de frutales... ...estamos hablando de frutales clásicos... ...de manzanos, cerezos, ciruelas, perales, etcétera... ...y, pero dentro de cada especie... ...pues, un gran elenco también de variedades, ¿no?... ...incluso tenemos, pues, variedades curiosas... ...que, que se cultivaban ya desde la época de los romanos. El 90% de nuestra planta es a raíz tenuda... ...por varios motivos, es verdad que esto... ...solamente comercializamos en una época muy concreta, ¿no?... ...desde, estábamos hablando... ...nosotros empezamos a coger reservas en octubre, noviembre... ...pero empezamos a distribuir desde Fuertes Reyes... ...hasta ahora primeros de marzo... ...al tener raíz desnuda, sobre todo... ...en las especies que son gadoz y folias... ...nos permite, en este formato... ...entonces, es una planta de dos años... ...de porta injerto, ¿vale?... ...porque estamos viendo, esta planta... ...es la que se cultivó el año pasado... ...mucha de ellas se injertó en el verano pasado... ...y lo venderemos para el año que viene... ...entonces, suele ser dos años de injerto... ...y un año de injerto, ¿no?... ...y tenemos aquí planta injertada... ...a yema dormida, que es como... ...esta, que es la que va a salir para el año que viene... ...si vemos aquí, vemos lo que es la yema... ...que luego, nosotros ahora cortaremos por aquí... ...y ya crecerá luego para el año que viene... ...tenemos un arbolito parecido a este... ...y luego también, estos arbolitos... ...están aquí sin injertar este grano... ...porque a veces, pues nos hacen encargos de clientes... ...y que quieren algo más específico... ...y entonces intentamos hacer también... ...hacemos con otro tipo de técnica del injerto... ...que este sería un injerto inglés... ...pues nos permite tener esa planta... ...darle respuesta para el año que viene, en un año, ¿no?... ...ahora vamos a injertar unos cerezos... ...porque esto es un pedido que me ha hecho un cliente... ...que quiere hacer una cosa curiosa... ...quiere hacer una dehesa de frutales... ...para tener árboles grandes de frutales... ...en este caso de cerezos y de manzanos... ...y lo quiero compaginar con ganado, ¿no?... ...con ovejas y también con la cría en ecológico... ...de pollos y de pavos a pasto... ...entonces hemos estado cogiendo púas del árbol madre... ...ahí hemos cogido, si os fijáis... ...las púas del crecimiento del último año... ...y ahora vamos a injertar... ...el tema del injerto es una técnica... ...de multiplicación de árboles frutales, ¿no?... ...en el cual mediante el injerto... ...multiplicamos las características... ...de esa determinada variedad, ¿no?... ...entonces hemos cogido tallos... ...del crecimiento del último año... ...para que esté en un estado lo más juvenil posible... ...y lo vamos a injertar... ...vamos a utilizar la técnica del injerto inglés... ...¿vale?... ...porque utilizamos a este tipo de técnica... ...cuando los diámetros... ...tanto de la púa como del porta injerto... ...sean más o menos similares... ...hacemos un corte a chaflán... ...este corte a chaflán en tres partes... ...en el tercio superior... ...hacemos una pequeña incisión... ...en el porta injerto vamos a hacer lo mismo... ...otro corte a chaflán... ...y lo introducimos... ...estamos intentando juntar la corteza... ...de lo que es la variedad con el porta injerto... ...intentar que las cortezas se unan... ...se hagan... ...se suelden y se formen... ...y a partir de aquí se formará un arbolito... ...como este, ¿no?... ...por ejemplo este es el resultado... ...de un año... ...nosotros en Arbolet... ...tenemos una producción muy pequeñita... ...y limitada, ¿no?... ...entonces... ...pero muy diversa y muy variada... ...entonces nuestro perfil de cliente... ...principalmente... ...es... ...es el aficionado, ¿no?... ...luego también pues pequeños agricultores... ...a lo mejor por ejemplo aquí estoy también... ...trabajando con... ...gente joven que se está incorporando... ...les regalo algunas variedades... ...digo vete probando en la mesa nueva... ...porque... ...¿quién te dice que dentro de unos años... ...no pueda ser... ...un recurso... ...interesante para... ...de producción, ¿no?... ...porque a veces pues en contextos de zonas de así... ...de montaña o de sierra... ...la fruticultura... ...jugó un papel muy importante... ...muy interesante... ...y yo creo que ahora mismo tiene... ...cabida también y mucho potencial... ...aquí vamos a hacer un capricho... ...que me apetece hacer... ...para que veáis que también... ...el mundo de... ...de la fruticultura... ...y de los árboles nos da... ...hacer cosas increíbles... ...incluso... ...podemos decir hasta casi mágicas ¿no?... ...tenemos este... ...almendro... ...que verdad que no me da muchas almendras... ...porque bueno... ...está... ...una zona que a lo mejor se hiela... ...y nunca termina de cuajar... ...y bueno... ...tenía el capricho de hacer un árbol Frankenstein... ...¿un Frankenstein en qué sentido?... ...voy a aprovechar cada rama... ...quiero que sea un frutal distinto ¿no?... ...esta rama quiero que sea un albaricoque... ...esta que sea un ciruelo... ...esta luego seguiré... ...que sea... ...eh... ...melocotonero... ...y un cerezo... ...¿cómo puedo hacer esto?... ...hombre... ...en verdad aunque suene así... ...que en un árbol... ...que nos dé distinto tipo de frutas... ...dices joder... ...parece algo como mágico... ...o de alquimista... ...es verdad... ...que las especies que voy a poner... ...en este almendro... ...están más o menos emprantadas... ...y son... ...y son similares ¿no?... ...tienen una genética más o menos... ...eh... ...similar... ...pero aún así se puede hacer ¿no?... ...de hecho esto es una... ...una idea... ...una solución para aquella gente... ...que a lo mejor tiene en su... ...en su casa... ...que no tiene mucho espacio... ...y en un mismo árbol... ...puede tener distintos tipos de fruta... ...que puede... ...de ese mismo árbol... ...puede comer fruta... ...a lo largo de distintas épocas ¿no?... ...y de hecho pues bueno... ...ahora vamos a hacer... ...este como es un árbol grande... ...vamos a hacer otro tipo de injerto... ...que es el injerto de corona... ...que se hace cuando son las ramas así gruesas... ...vamos a repasar primero... ...todo el corte este que hemos hecho antes... ...con la motosierra... ...voy a coger... ...voy a hacer la... ...voy a trabajar la púa... ...para que de tal manera... ...que me pueda encajar dentro de la corteza... ...e intentamos introducir... ...entre lo que es la corteza... ...queremos seguir apostando por ello... ...porque vemos que tiene su... ...tiene una mayor demanda... ...creo que podemos ocupar un nicho... ...interesante... ...y que podemos dar respuestas un poco... ...a pues eso... ...a pequeños agricultores... ...de productores en ecológico... ...o gente que a lo mejor se quiere diferenciar... ...frente a lo que hay... ...de grandes plantaciones ¿no?... ...porque va a tener un melocotón... ...perfumado que sabe... ...que podemos... ...aportar otro tipo de productos... ...donde lo organoléptico... ...prime más frente a lo... ...frente a lo visual ¿no?... ...y también potenciar... ...quieras que no indirectamente... ...otros modelos de producción ¿no?... ...no tanto el modelo agroindustrial... ...sino como... ...sistemas más sostenibles... ...y tanto ambientalmente... ...como socialmente".